Otra ciclovía pretende la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo construir en la Avenida de los Insurgentes en Chetumal con un costo aproximado a los 40 millones de pesos. Estaría justo en medio de la Avenida Insurgentes y llegaría a Calderitas, subrayó el Secretario de Obras Públicas en el estado William Conrado Alarcón de darse la aprobación de estos 40 millones de pesos antes del mes de diciembre, la obra iniciaría inmediatamente después. Esa ciclovía está prácticamente ya aprobada a través de un fideicomiso de FIFON Metro. El asunto es que acuérdense que el presidente desapareció a los fideicomisos y están viendo de los rezagos que hubieron, que seguramente nos van a entregar ese dinero, esperemos que antes de diciembre, para hacerlo. El proyecto está aprobado, el proyecto está completo desde el Cebeta hasta el Boulevard y del monumento a Leona Vicario hasta Calderitas. Esa ciclovía va por el camellón. ¿Por qué por el camellón? Porque si nos vamos a los extremos, vamos a encontrar que mucha gente se ha invadido y lo usan de estacionamiento y todo, nos va a generar un problema social. Y en cambio, lo que comentábamos hace rato, es que queremos aprovechar el camellón, que se limpie, que se utilice, que sea seguro para la gente que usa una bicicleta, para que la gente realmente salga con su familia. El funcionario explicó que se buscan estos recursos desde hace más de dos años y en el proyecto se contempla que desde el Cebeta, en la entrada de la ciudad hasta la Glorieta Leona Vicario y de allí hasta Calderitas, se haga esta ciclovía. Los árboles que estén en el camino donde pasaría esta vía serían arrancados y trasplantados, según explicó el funcionario. Y cabe mencionar que en Chetumal se hará también una trotavía en el boulevard con la remodelación que se hará de este malecón, esto con la inversión de 140 millones de pesos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.